Estamos con una jornada nacional de paro, aquí en Río Negro el acatamiento es muy muy alto, arriba del 90% en todas las localidades que nos han ido comentando, aquí también en el Bolsón, pero para mí lo destacable de esta jornada es que, más allá de los paros nacionales que hubo, este es el primer paro nacional docente donde ningún gremio queda afuera, es decir, nuestra central, la CETERA, que agrupa a la gran mayoría de los docentes del país, pero también los otros gremios nacionales que pertenecen a la CGT y los gremios universitarios, con lo cual hoy toda la docencia está llevando adelante una medida de fuerza, en reclamo, por supuesto, básicamente a nivel nacional, que existe una paritaria nacional docente, hasta ahora hubo unas reuniones que no avanzaron en nada y tienen planchado el salario inicial docente en 230.000 pesos, recordemos que esa es la base con la cual se negocia después en las provincias, y, por supuesto, el reclamo ya permanente de restablecimiento del FONID, que corresponde o significa más o menos un 10 o un 20% de un salario docente, de lo que se cobra en el bolsillo, y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con comedores y programas educativos, todos fondos absolutamente cortados desde la Nación a las provincias y que están poniendo, bueno, en una situación realmente difícil a toda la educación. Al mismo tiempo, también el reclamo nacional y muy fuerte por las cajas de jubilación docentes, primero para que no sean destruidas ni tocadas, pero al mismo tiempo también para que tengan un incremento salarial significativo porque sus salarios realmente están hoy muy deprimidos. Aníbal, un año muy complicado que sabemos que se está llegando a la peor época del año, que es el invierno, con límites importantes para los trabajadores de la educación. Sí, por supuesto, estamos encarando, por lo menos aquí en la zona patagónica, la parte más difícil del año. Es cierto que en educación tenemos muchos problemas, pero son problemas que además podemos observar en todos los grupos sociales, con lo cual, bueno, en nuestras comunidades educativas esos problemas eclosionan, ¿no? Hablamos del abrigo, hablamos de la alimentación, todas situaciones que están llevando con salarios absolutamente deprimidos, con una inflación que, aunque el Gobierno Nacional hable hoy de deflación, la verdad es que nuestro poder adquisitivo sigue decayendo y sabemos que una vez pasada la temporada de verano, pasada la Semana Santa y demás, bueno, hay un ingreso mucho menor de dinero en la provincia, en nuestra localidad en particular, y esto repercute en la posibilidad de conseguir trabajos temporarios, que muchas veces hacen que las familias vayan sobreviviendo. Bueno, todo esto hoy lo empezamos a notar muy fuertemente en las escuelas, con mucha preocupación, porque la verdad es que los estudiantes vienen con hambre, vienen con frío, y no sabemos cuál va a ser el futuro de aquí en más, pero entendemos que si no hay una recomposición en general de los salarios, si no hay una derivación de recursos hacia los comedores, los merenderos, esto se va a poner cada vez más difícil. Por último, Aníbal, ¿no hay convocatoria de la provincia hasta el momento? ¿Por una nueva paritaria? Por ahora no hemos tenido convocatoria a la paritaria, el Gobierno Provincial ha dicho ya desde hace un tiempo que habían dejado arreglados los salarios para abril y mayo, nosotros estábamos pidiendo urgentemente una paritaria en mayo, a nivel provincial los problemas son varios también, que tienen que ver con la infraestructura sobre todo, no hay un plan a mediano plazo de finalización de construcciones que estaban en obra y hoy están paradas, hay arreglos importantes que hay que hacer, que no se solucionan con el trabajo diario del Consejo Escolar, y además, bueno, las escalas salariales han quedado absolutamente deprimidas, han recompuesto algún que otro salario, por ejemplo, el salario de lo que llamamos el cargo testigo, maestra, maestro de nivel primario con jornada simple, pero hay muchos cargos por debajo y por encima de ese que han quedado con aumentos muy, muy magros y con muy pocas posibilidades de hacer frente a los aumentos de gastos. Ustedes habrán observado y seguramente encontraron muchos comentarios ya de lo que está pasando con las boletas de luz, con las boletas de gas, bueno, todo eso está repercutiendo fuertemente en el salario de las familias trabajadoras y bueno, no sabemos cómo van a hacer para hacerse cargo de todo eso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!